Nos encontramos en Río de Janeiro en el marco de un foro de un foro que intenta abordar qué es lo que sucede con la geopolítica qué es lo que está pasando en el mundo evidentemente en un mundo en el cual las lógicas de la disputa de un montón de temáticas se vuelven centrales se está realizando este foro que nos permite abordar algunos de esos temas centrales y tenemos un lujazo porque habíamos estado hablando ya hace tiempo con ella en la querida UNAM habíamos estado hablando sobre algunas de estas cuestiones relacionadas con la geopolítica tenemos el placer de recibir a Anaster Sesenia ella es doctora en Relaciones Económicas Internacionales investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica integrante obviamente de la red de Claxo Anaster, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar aquí Muchas gracias, encantada Bueno, a ver, en principio estamos viviendo en un mundo en disputa en el cual el terreno de nuestra América el continente más desigual del planeta se ponen en juego muchas cuestiones podríamos pensar en lo que sucede con López Obrador en México lo que sucede con Petro en Colombia pero también lo que sucede con Milley en la Argentina o con Novoa en Ecuador podríamos pensar que hay lógicas cíclicas en esos pasos de progresismos a derechas ¿qué es lo que está sucediendo en esa lógica de disputa? A ver, yo creo que sí hay ciclos en algunos momentos pero en este momento es curioso porque está mitad mitad ¿no? un poco están ocurriendo todas estas emergencias de las derechas de derechas incluso novedosas porque tienen formas distintas procesos distintos incluso muy sorpresivas en algunos casos quizá porque no ponemos suficientemente el foco en ver lo que está ocurriendo con los procesos sociales pero sí aparecen así como sorpresivas y en otros casos mantenemos ciertos procesos como más ya reconocidos históricamente o sea, volvemos a cierto tipo de gobiernos estos llamados progresistas y yo diría que en los dos casos hay el problema de falta de observación por un lado no detectamos esa emergencia pero por otro lado tampoco ajustamos los campos en los que el progresismo tiene que actuar y de repente hay como una actitud conforme con todo lo que se ha venido haciendo en tiempos pasados y por eso surgen las sorpresas por todos lados en ese marco se puede por ejemplo incluir el tema de la temática de seguridad digo, porque vemos ahí una coincidencia hablaba con alguna gente de Ecuador fue uno de los grandes temas de este referéndum en donde se jugó de lleno pero también en Argentina se juega esa lógica de cómo la seguridad parece la derecha ser más efectiva discursivamente lo que no necesariamente en un efecto concreto pero rápidamente parecen tener un discurso supuestamente resolutivo en cambio los progresismos parecen ser más contradecir a la derecha no necesariamente a veces jugar algo ¿ese es uno de los temas que por ahí está más dificultosamente tratado por los progresismos? digamos que es uno de los temas centrales de estos tiempos el de seguridad en todos lados en todos los países de América Latina lo vamos a tener como el centro del debate de maneras distintas pero hay algo que a mí me sorprende mucho y es que en gobiernos progresistas y en gobiernos claramente de derecha resulta que la seguridad lleva a ir ascendiendo la entrega de los gobiernos a cuerpos de seguridad ir avanzando en términos de militarización del territorio y en contra de los derechos humanos en muchos casos por supuesto en la mayoría de los casos tenemos a Bukele que es un exceso y que bueno mi ley va por ahí pero también tenemos el caso mexicano donde la militarización es realmente tremenda nunca había estado como está hoy y donde buena parte de las actividades públicas se le han entregado al ejército entonces está invadiendo campos que no eran los terrenos propiamente de la seguridad por ejemplo construir aeropuertos eso es algo que tiene que ver con el control de las comunicaciones que es tan vital para cualquier país y que queda en manos militares y en el otro caso tú tienes más sí militarización pero más cuerpos de seguridad de policías militares esta combinación entre lo policiaco y lo militar que entonces tiene permisividad en todos los terrenos porque seguridad interna seguridad externa represión a las supuestas pandillas que bueno no siempre son pandillas y no siempre son digamos criminales muchas veces es persecución a periodistas de izquierda a gente con otras prácticas Ana en ese marco vemos que la disputa geopolítica a nivel de la región de nuestra América tiene varias complejidades pienso en Argentina reposicionándose con respecto a su relación con China México en su relación también con Estados Unidos digo también Argentina en su relación con Estados Unidos cuánto de esa disputa se está jugando hoy cuánto de la selección de lo que suceda con Argentina y su alineamiento de México con su alineamiento de Colombia con su alineamiento marca a la región bueno es que la región es muy importante la región es sigue siendo el soporte en gran medida el soporte material de la posición de Estados Unidos en el mundo parece como un poco ajena a las disputas del Medio Oriente pero bueno el petróleo este americano es es un soporte una gran cantidad del litio el cobre una gran cantidad de elementos que hay en este continente son muy importantes y la disputa de Medio Oriente o del Indo-Pacífico también la tenemos acá porque de repente pues China está presente en todos los países de América Latina desde hace un tiempo y está presente de una manera yo diría que bastante inteligente desde el punto de vista de los chinos y que se ha ido metiendo en terrenos que a Estados Unidos le son vitales por ejemplo la construcción de puertos o las mineras o el control de ciertas infraestructuras entonces hoy por ejemplo en México hay una cosa muy interesante con los chinos y es que están entrando para producir en México y entrar al gobierno perdón al territorio estadounidense y Estados Unidos está aterrado entonces una de las cosas que está tratando de negociar con México es cómo parar las inversiones chinas cómo hacer para que no ingresen y bueno China ya es un inversor importante en el país entonces hay allí disputas complicadas y sí lo mismo que se están jugando en la cuenca del Pacífico se están jugando también en el continente te tengo que llevar Ana si nos ayudas a reflexionar sobre lo sucedido en Ecuador embajada de México ingreso violatorio absoluto de otro estado cruce diplomático de por medio y un gobierno como el ecuatoriano que parece romper cualquier límite con tal de generar algunos impactos mediáticos y en contra de algunas figuras en particular ¿cuál es tu análisis con respecto a ese hecho concreto? Mira yo creo que Ecuador ahora está jugando está empezando a jugar el papel este de plataforma regional de Estados Unidos ¿no? las políticas de seguridad de Estados Unidos se están organizando ahí para la parte sur del continente a mí lo que ocurrió en la embajada me recuerda mucho lo que pasó en Sucumbíos hace hace un tiempito en el 2009 en que Colombia era justamente quien jugaba ese papel de plataforma regional y Colombia ataca a otro país de la región de manera unilateral y en fin ¿no? lo mismo está pasando hoy el ataque fue muy distinto pero Ecuador entonces modifica el umbral desde el que está actuando a mí esa parte me parece que es muy delicada porque una vez que tú rompiste el derecho internacional que no aceptas las reglas del juego que lo haces y todo queda impune pues ya se movieron los límites las fronteras y entonces se están marcando me parece a mí nuevas fronteras en la acción regional en ese marco entiendo que esto ha jugado fuerte también en el marco de una campaña electoral como es la mexicana digo me parece que lejos de alguna intención que pudo haber en un inicio de utilizar la situación de Ecuador en contra del gobierno actual de México algo de la lógica de la mexicanidad funcionó fuerte ahí con respecto al territorio ¿cuáles son tus expectativas con respecto a las elecciones y a este mapa geopolítico donde entiendo que un actor clave sin lugar a dudas es la relación con Estados Unidos pero se ha metido por la ventana este hecho insólito en Ecuador mira el hecho ecuatoriano es curioso pero creo que favoreció al gobierno mexicano o sea finalmente todo el mundo cierra filas y no se puede aceptar esto y como el presidente además habló en contra o sea la acción realmente creo que favoreció que fortaleció al gobierno mexicano como veo las elecciones muy complicadas tenemos unas elecciones en un ambiente muy violento en el país donde pues un día sí y otro también se mata candidatos se ponen límites hay una serie de cosas que enturbian lo electoral que nos hacen pensar en que finalmente si los candidatos independientes son asesinados pues los que van a quedar no son independientes ¿verdad? porque los hubieran asesinado entonces son elecciones muy complicadas los mexicanos estamos preocupados en términos generales más allá de que también hay una disputa fuerte entre fuerzas de lo que se entiende como la derecha y la izquierda dos candidatas que a ratos se separan a ratos empatan no está muy claro nos falta mes y medio para la elección y no está muy claro por dónde está caminando principalmente todo parece indicar que la candidata de Morena va hacia hacia la presidencia pero ¿será que llega? o sea ¿será que todos los días nos preguntamos bueno llegamos al 2 de junio está claro que se pueden hacer elecciones limpias ¿no? está muy complicada la situación en el país y bueno si a eso le agregamos el alto grado de militarización que no para el crimen organizado ¿no? porque si dijeras se militariza y eso tranquiliza todo se para no no para el crimen organizado el crimen organizado sigue también con mucha potencia entonces bueno es una elección en un contexto armado tal cual bien complicada Ana te agradecemos enormemente bueno seguramente cuando nos encontremos la próxima ya estará resuelto lo de las elecciones y ahí nos puedes dar un poco más el panorama de cuál va a ser el posicionamiento de la nueva presidenta tendríamos que decir en ese momento en materia geopolítica muchísimas gracias por este diálogo encantada gracias gracias ¡Gracias!